Damas y caballeros, bienvenidos al gran circo africano. Les vamos a contar todo, absolutamente todo, lo que siempre quisieron saber sobre África. Colega, al grano, ¿va a haber niños soldados, sí o no? Los tendremos. Tendremos con nosotros dos niños soldados. Y además tendremos una mujer que contará en primer plano el drama de la ablación. Sin embargo, yo también quisiera hablarles de las tres mujeres africanas que ganaron el premio Nobel de la Paz de 2011. Y también contarles la historia de Herman Chaney Hess. ¿Saben quién es, no? El Bill Gates africano. ¿El Bill Gates africano? ¿Qué rollo es este? Yo me voy. Uf, yo me quedo. Perdona, una pregunta. Adelante. Si nos quedamos, ¿veremos algo de la cultura africana? Claro. Mira, nos vamos a introducir en las fascinantes imágenes que nos ofreció la pasada Bienal de Fotografía de Bamako. Y después, a los que les guste el cine, vamos a ver un resumen con las mejores películas que se vieron en el pasado Festival de Cine de Burkina Faso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!